Buenos días, estamos transmitiendo desde el interior del Cementerio Municipal de Gualañé, donde se ha realizado la presentación de las obras de mejoramiento de este espacio con una inversión cercana a los 60 millones de pesos. Acompaña esta importante actividad el Intendente Subrogante, don Jorge Guzmán Cepeda, también el Jefe de la Subterra de Región del Maule, don Carlos Rosas Valenzuela, además el alcalde Claudio Puchelizama y concejal Patricio Rojas Ponce. Esto no es una inauguración, es una presentación de las obras de mejoramiento de este espacio que nos pertenece a todo el Cementerio Municipal. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Efectivamente, yo creo que también es importante a la comunidad destacar que acá este proyecto es financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es la Subdere, que está Carlos Rosas, el Subdere de Talca de la región del Maule, de la unidad regional de Subdere. Por lo tanto, él nos acompaña hoy día y también quiere ver qué se hace con los recursos. O sea, cuando muchas veces pedimos un proyecto o recursos, qué se hace y qué se materializa. Ese es el hecho de que esté Carlos Rosas en conjunto con el Intendente hoy día, viendo la obra en conjunto con compañía de los funcionarios municipales y de nuestros vecinos que son algunos de ellos que principalmente son beneficiados de este proyecto. Bueno, acá este proyecto han visto la comunidad que son mejoramiento de veredas, las iluminaciones, colocación de escaños, colocación de basureros. También tenemos un cierre perimetral por el costado oriente del Cementerio Municipal que da frente a las vías Bicentenario, el Encanto y el Sol, que hay un mejoramiento importante, sustancial, visual de este Cementerio Municipal, donde acá llegamos todos. El Cementerio es el espacio de todos. Acá, donde llegamos ricos, pobres, jóvenes, adultos, algunos no tan jóvenes, pero todos llegamos a este lugar donde todos somos iguales. Por lo tanto, creo que este tiene un valor muy importante desde el punto de vista que viene a identificar lo que es nuestro. Acá en la comuna de Gualañé viene a poner en valor este espacio que es patrimonial y cultural porque es nuestro cementerio municipal de nuestros vecinos donde llegamos todos. Así que son casi 60 millones de pesos que se invirtieron y nos alegra y al mismo tiempo agradecemos esta comprensión de la aprobación de este proyecto por parte de la Secretaría de Desarrollo Regional y también por parte de la Intendencia que en su ropa hoy día acá está acompañando Jorge Guzmán, que es también el Ceremi de Gobierno que nos ha aprobado y ha apoyado en muchos proyectos dentro de su gestión. Por lo tanto, creo que esto se materializa y se ve y se refleja hoy día en base a esta obra que ellos han venido a supervisar y a ver en terreno si está ejecutada o no y si están las condiciones que decida el proyecto o no. Eso es lo importante de esta obra que está hoy día en puesta en marcha para el funcionamiento y al mismo tiempo para el uso de nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Gualañé. Bueno, Intendente Subrogante, bienvenido a la comuna de Gualañé. Son obras que a uno lo llenan de orgullo y satisfacción. Poder venir y conocer este proyecto, un proyecto que mejora un espacio que es realmente de toda la comunidad. Lo conversábamos previamente con el alcalde, con Claudio Pucher, lo hablábamos también con Carlos Rosas, director regional de Subdere. Generalmente estamos inaugurando recintos o espacios que son de sectores, de algún sector de la comuna, una plaza, un campo deportivo, etc. Pero el mejorar el cementerio es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Gualañé, en el sentido que todos en algún minuto visitan o vienen a compartir un minuto de compañía en lo que significa el cementerio municipal. Tener calles adecuadas, cambiar el barro, cambiar la tierra por el pavimento, tener espacios para poder sentarse, bancas que reúnen las condiciones correspondientes, tener buena iluminación y un hermoseamiento, además de lo que ha sido el cementerio, es también cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestra cultura y cuidar a quienes hoy día descansan en este espacio. Así que, de verdad que muy contento. Se nota que se aprovechó cada peso porque con 60 millones se hizo mucho y la verdad que agradecer al municipio, agradecer a Subdere y ponernos siempre a disposición para poder seguir generando este tipo de iniciativas. Muchas gracias, primero que todo, por estar acá, por cubrirnos este importante hito para la comuna de Gualañé. Aquí estamos entregando a la comunidad, como bien le dijo el alcalde y el intendente subrogante Jorge Guzmán. Esto es algo esperado por todos y anhelado por toda la comunidad. Lo conversaba recién con el matrimonio don Enzo y la señora Rosa, que son adultos mayores acá, Oriundo, y de la comuna acá de Gualañé, que son ellos los que les decía, hay que mirar el vaso medio lleno. La pandemia nos trajo aparejados un año súper duro desde el punto de vista emocional, de salud, económico, que también permitió que la pandemia del cementerio estuviera cerrado. Sabemos que cuesta, cuesta de repente tomar y cambiar nuestra estructura de vida, pero esto sirvió para que el día de hoy las personas, los habitantes que vienen a visitar a sus deudos, a cumplir con esta tradición de venir a visitarlos, a acompañarlos, a entregarles flores, a cantarles, gente que viene a conversar, a dar gracias a sus seres queridos, tengan este entorno. Y para el gobierno de Chile es importantísimo ir en ayuda de las comunidades. Nuestro eslogan es Mejores Regiones. Y eso es lo que nosotros buscamos, ser las mejores regiones, ser un mejor país y sobre todo ser una mejor comuna como Gualañé. Estamos muy contentos de haber financiado este proyecto y que los adultos mayores estén agradecidos, ¿cierto?, de lo que tienen hoy día. Es un tránsito libre y expedito para ellos. Tenemos luminarias LED, hay una pileta hermosa que aflora, ¿cierto?, y entrega una unificación de este proyecto. Hay unas bancas nuevas, tenemos luminarias LED, así que acá se nota el buen trabajo del municipio, de los profesionales que son ellos los que ejecutan esta obra, así que nosotros como ellos estamos muy contentos. Y es lo que nos mandata nuestro presidente y sobre todo nuestro intendente. Salud Rosa, muy gentil. No, muchas gracias a usted y gracias a disfrutar y continuar visitando, ¿cierto?, que no se pierda esta tradición de continuar a visitar a nuestros adultos mayores, nuestros niños que están acá enterrados en este campo santo. Por favor, ahí está Don Enzo Movia. ¿Cómo está Don Enzo? Buenos días. Buenos días, Don Enzo. Bueno, me imagino contento de ver cómo se mejora este espacio que ustedes recorren habitualmente con la señora Rosa, ¿no? Estoy feliz por Don Enzo Movia, feliz y muy agradecido de las autoridades que esforzaron y sacaron este proyecto tan lindo, tan bonito y tan necesario. Bueno, para las personas de la tercera edad, aquellos que tienen alguna problemática para poder desplazarse, brindar mayor seguridad en este espacio es fundamental, ¿no? Pero claro, es fundamental, sobre todo nosotros los que ya estamos en avanzada edad, tenemos problemas para caminar y ahora estamos felices. No hay un año que decir para agradecer tanto beneficio para nosotros. Ustedes tienen familiares acá sepultados en el cementerio de Gualañe, ¿no? Sí, están mis padres, están mis hermanos, mis hermanas, mi hermana. Tengo una hija también, una niñita, una babuita que se nos falleció cuando nació. Bueno, conocemos esa historia de Don Enzo, aprovechamos la oportunidad también de preguntarle cómo ha sido este año de pandemia, ya mañana se cumple un año de la llegada del primer caso a Chile y a nuestra región del Maule. Sí, pues aquí estamos todavía, nos hemos cuidado harto, ya tenemos la primera vacuna, nos vacunamos el 10 del mes que pasó y nos dejaron citados para el día otra vez, ahora de marzo para volver por la segunda dosis. Bueno, ustedes los adultos mayores se cuidan harto, son obedientes, ustedes, bueno, tienen experiencia de vida con otras pandemias. En su caso, usted también ha vivido alguna experiencia similar, pero no tan grande, ¿no? Sí, cuando llegó la influenza, fue terrible también, aparecía la gente enferma, no se sabía por qué enfermar. ¿En qué año, en qué década, 50? Sí, por ahí en los años 50 más o menos. Está Rosita Valderrama, buenos días. Buenos días, muy bien, pues, y alegría y contenta de esto que se hizo, porque quedó muy lindo, yo lo llamé a usted para darle agradecimiento a todos, no solo al alcalde, sino que a todos los que trabajaron y hicieron lo posible, porque era muy necesario, muy necesario porque todos conocimos el cementerio y no se podía caminar, entonces vimos muchos adultos mayores, otros peores que yo, entonces no podían caminar, ¿y cómo no se podía hacer esto? Así que agradecida de eso. Qué bueno que estás acá para contar también esta experiencia, representando seguramente a muchas familias que ven cómo se mejora el espacio y especialmente para acceder a cada uno de los espacios específicos ahí donde descansan los familiares en este recinto, ¿no? Sí, claro que sí, a todos, bueno, a muchos. Y ahora una saluda a todos los adultos mayores que en este momento no están acá, pero no es posible que estén todos tampoco. Pero ustedes lo representan de la mejor manera, ¿no? Claro, así es. Así que eso. Muchísimas gracias. Gracias.